¿Qué tal amigos de YouTube y fanáticos de los autos? Todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. El día de hoy, Toyota Highlander, todo lo que debes saber. Vamos a conocerla. Muchos de ustedes se preguntarán por qué hacer un vehículo que normalmente no llega a los países latinos. Pues quiero decirles a ustedes que dentro de las posibilidades para este año 2020 es que Toyota llegue con este producto a la mayoría de nuestros mercados. Por esta razón y sabiendo que Toyota Highlander es uno de los mejores productos que presenta Toyota actualmente, queremos que ustedes tengan las características de este producto antes de su llegada a nuestros países. No siendo más y sin más preámbulo, hablemos de diseño. Particularmente, Toyota siempre maneja líneas de diseño bastante conservadoras, pero estamos viendo que desde el año 2017 hasta la fecha, esto viene cambiando. Ahora vemos un poco más de diseño, más musculatura, hasta características para un mercado juvenil. Obviamente, Toyota quiere alcanzar un mercado totalmente nuevo. En su frontal estamos viendo rasgos característicos del Toyota RAV4. Sus luces son bastante grandes y dependiendo la versión, tecnologías LED. La parrilla ofrece un diseño alejado de los panales tipo de abeja, una de las características diferenciadoras del Highlander. Esta parrilla tiene cierto grado de inclinación para refrigerar de forma eficiente su motor. Continuando un poco más con el contorno de diseño, encontramos luces exploradoras un poco más altas de la media. Si hablamos por los costados, igualmente estamos viendo una identidad particularmente idéntica al RAV4. Encontramos un gran captador de luz, el cual se funde desde la segunda fila de asientos en las caderas del Highlander. Además, como si se tratase de un vehículo crossover, contamos con paserruedas en color negro. Hacia la línea de la cintura, una característica particularmente especial, la cual va desde su frontal, pasando por las puertas y en la parte posterior ocultándose en las luces. No sé ustedes, pero la parte posterior se me parece mucho a Takai, SW4 o Toyota Fortuner. Y esta identidad está más seriamente comprometida con sus luces. Aquí contamos con tecnologías combinadas, luces LED y halógenos para direccionales y retroceso. En Toyota Highlander encontramos la particularidad del diseño de las ventanas. De hecho, el pilar A tiene cierto grado de inclinación, el cual permite menos puntos ciegos. De hecho, desde la parte de adelante hasta la parte de atrás parece una sola ventana. Esto es por los apliques Piano Black en el pilar B y el pilar C. Otra de las características especiales de este producto es que la ventana es tan grande que casi abarca el último pilar. Recordemos además que este producto está pensado con tres filas de asientos. La visibilidad hacia el exterior de la tercera banca es realmente buena. Hablemos ahora de pesos, dimensiones y capacidades. Tenemos una longitud de 4 metros 950 milímetros, un ancho de 1 metro 930, un alto de 1 metro 730. Su distancia entre ejes bastante amplia, 2 metros 850. La distancia mínima del piso son 20.4 centímetros. Los pesos vehiculares y dependiendo la versión, 1925, 2000 y 2025 kilogramos. Las capacidades de carga respectivamente 650, 700 y 675 kilogramos. Su capacidad en el baúl va desde los 455 litros. Esto es después de la tercera fila de asientos. 1,149 con la tercera fila de asientos a ras de piso. Cuando hablamos de su capacidad total, con la tercera y segunda fila a ras de piso son 2,075 litros. Todas estas características y el cuerpo del producto están soportados mediante rines en aluminio de 18, 19 y en algunas ocasiones de 20 pulgadas. Pasemos a hablar acerca de su tren motriz. Contamos con un motor de 3.5 litros V6 24 válvulas BBTI Dual. Este motor entrega 295 caballos de potencia a las 6.600 revoluciones y 263 libras-pie de torque a las 4.700. Esto es un motor naturalmente aspirado. Dicho 3.5 está acoplado a una caja secuencial automática de 8 velocidades ECT. La potencia de este producto está repartida a las ruedas motrices con sistema de tracción FWD 2WD. También versiones con sistema de tracción integral All-Wheel Drive. Cuando hablamos de consumo de combustible de este producto, por lo menos la generación anterior rendía aproximadamente unos 35 kilómetros por cada galón. En esta ocasión debemos esperar los resultados oficiales de EPA Consumos. Hablemos de seguridad. Como tal, Toyota viene implementando el Toyota Safety Sense. Esta es la tecnología de seguridad proactiva de la marca. Aquí contamos con asistente de mantenimiento en carril, contando que todas estas ayudas están integradas desde la versión básica. Contamos con 8 airbags desde la versión base. Contamos con sistemas de asistente para estacionamiento T-Pass desde la versión Limited. Luces automáticas en todas las versiones. Sistema o monitoreo de punto ciego más tráfico cruzado a partir de la versión XLE. Sistema precolisión disponible desde la versión base. Y naturalmente contamos con sistemas de asientos especiales para niños ISOFIX. En otros sistemas de ayudas contamos con sistemas de frenos ABS anti-bloqueo. EBD, distribuidores electrónicos de frenado. Y sistemas VA, asistentes de frenado. Contamos con controles de estabilidad, controles de tracción. Sistema o ayuda de arranque en pendientes. Control de descenso. Sistemas o ayudas de control de tracción en curvas. También ayudas de control de tracción cuando llevamos remolque. Por último, un sistema TRACK. Este es un control de tracción especial cuando estamos fuera de la ruta. Cuando hablamos de equipamiento interior, aquí encontramos un sinnúmero de opciones. El sistema de aire acondicionado es automático de tres zonas. Contamos además con filtro antipolen. En la versión topa de la gama, los asientos son tipo cubo. Ajustes eléctricos en ocho direcciones. Memoria, calefacción, ventilación y soporte lumbar. El asiento para el pasajero también es tipo cubo. Ajustable de forma eléctrica en cuatro vías. Calefacción y ventilación. La segunda fila de asientos está dividida de forma 60-40. Su ajuste es manual. Abatible y reclinable de forma AC Entry. La tercera fila es estándar, sin embargo está dividida de forma 60-40. Nos indica que es para tres personas. Esta es reclinable y ocultable. Si la segunda fila de asientos en disposición 60-40 completa es impedimento, también está disponible la versión con silla tipo capitán. Eso sí, tendríamos que irnos por la versión Limited. Contamos con botón de encendido, cámara de reversa, cargador inalámbrico, computadora a bordo con multi-información, cinco conectores USB, control crucero dinámico, espejo retrovisor electrocrómico, freno de estacionamiento electrónico. La pantalla multimedia, dependiendo la versión 6.1 a 8 pulgadas, incluye Android Auto y Apple CarPlay. El sistema de audio convencional incluye seis bocinas, sin embargo el JBL System, 12 bocinas. La versión tope de la gama cuenta con dos pantallas Blu-ray. Estas son de 8 pulgadas e incluye dos audífonos inalámbricos. Contamos con sistema de navegación satelital GPS, volante calefactable con ajustes de altura y profundidad y controles de audio. No siendo más señores, esperamos la pronta llegada del Toyota Highlander a nuestros diferentes mercados. Definitivamente viene a ser un complemento perfecto para todos los vehículos de la gama Toyota. Es un excelente sub familiar, el cual junto con el Subaru Accent vienen a poner de cabeza el mercado. No siendo más y como siempre, nos vemos en una próxima ocasión. Esto fue Autos Full Toyota Highlander 2020. Autos Full Toyota Highlander 2020. Autos Full Toyota Highlander 2020.